Compañeros, un cordial saludo para ustedes y para todos los televidentes de Sonzón TV Noticias. Bienvenidos y bienvenidas a los deportes del día de hoy. En Noticias Locales, hablemos sobre las finales del torneo de la Senior Master del municipio de Sonzón. El torneo de la Senior Master Sonzón, que se realiza en la Cancha del Valle, entró en su fase final, donde ocho equipos disputan el paso a la final, que se realizará el 10 de diciembre. Pues ya en este momento entramos ya a dos cuadrangulares. Entonces, es un partido, perdón, cuadrangulares, semifinales, que son partidos de ida y vuelta. Este próximo domingo se juega la ida y la vuelta dentro de ocho días. Ya dentro de quince días tenemos semifinales y las finales las haríamos el próximo 10 de diciembre con la ayuda de Dios. Esa es como el intererario que tenemos hasta ahora. Gracias a Dios el tiempo nos ha colaborado mucho y no hemos tenido que suspender ningún partido por mucha lluvia o algo por el estilo. Incluso por eso habíamos dejado como más o menos un domingo de apoyo, de colchón, por si se resultaba algún inconveniente y poder terminar el 17. Pero yo creo que como van las cosas sí podemos terminar el 10 de diciembre con el favor de Dios. Un balance positivo se realiza desde este certamen, que particularmente para este torneo finalización, tuvo una apretada clasificación para definir los ocho finalistas. Ha sido un torneo muy bueno, muy parejo, muy disputado. Yo creo que en todos los torneos que llevamos es el primer torneo donde dos equipos llegan a disputar un cupo con todos los ítems iguales. Iguales número de partidos ganados, iguales empatados, iguales perdidos. Y en el último partido del domingo pasado se llegó al último ítem de desempate que eran goles a favor y goles en contra y quedamos iguales en todo. Es la primera vez que ocurre ese fenómeno abajo en el Valle y digamos que por estadística o por sistemas de eliminación que son partidos enfrentados entre sí, pasó la frontera. Eso nunca se había visto en el Valle disputado hasta la final, hasta mirar los ítems de desempate, nunca se había dado. Es muy bueno, muy gratificante que los equipos le están metiendo la ficha hasta el final. Y muy interesante el torneo porque hasta el domingo pasado no se sabía cuáles eran todos los que iban a entrar a disputar semifinales. Se invita a la comunidad sonsoneña a disfrutar de los encuentros deportivos del próximo domingo. Ya nada se enfrentará a la frontera a las 9 de la mañana. A las 11 am se medirán Disfríos y El Carmelo. A las 12 del mediodía, Onda Tazajo contra Rieros. Y a las 1 y 30, La Campesina versus El Morro. Pues ya en estas fases finales vamos a arrancar a las 9, 10 y media, 12 y 1 y media. La idea es porque siempre se nos retrasa un poquito. Entonces que como en esta época se oscurece tan temprano que no nos coja mucho la tarde allá. En otros años hemos hecho un torneo consolación, este año no se va a hacer. Pero entonces los 8 equipos que están van a estar desde el domingo. Entonces para invitar a toda la comunidad de Sonson y todos los municipios vecinos. Gracias por ver el video.